Este próximo sábado regresa al cuadrilátero el boxeador boricua Jason La Maravilla Vélez. Este regresará en Orlando, Florida y estará enfrentando al peleador Wesley Ferrer de 30 años que posee un récord de 16 victorias, 1 derrota, 1 empate y 8 knockouts. Mientras que Vélez de 34 años tiene un récord de 30 victorias, 8 derrotas, 1 empate y 21 knockouts. ¿Quién es tu favorito para ganar este combate? Déjanos saber tu opinión en los comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Auténtico Boxing.